La tarde está ocureciendo Y las nubes están drenando Ay, la tarde está ocureciendo Y las nubes están drenando Y empieza a llover, y empieza a llover Y el suelo se está mojando Y el ganado en el potrero Bramando, bramando Y el ganado en el potrero Bramando, bramando La luna sale en la lejanía La luna sale en la lejanía No importa que ya sea tarde No hay pájaros que cantan todavía Como yo Como yo Como yo Como yo Lucero que alumbra el viento Y se esconde en la montaña Lucero que alumbra el viento Y se esconde en la montaña Yo sé que si amanece Tú te irás por la mañana Y yo sé que si amanece Tú te irás por la mañana Por la mañana Y tú te vas Y tú te vas Tú te irás por la mañana La luna sale en la lejanía La luna sale en la lejanía No importa que ya sea tarde Hay pájaros que cantan todavía Como yo 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 Ay, como yo, como yo, como yo